¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, hoy les traigo un experimento. ¡Experimento! Que se van a morir, porque yo eso estoy haciendo justo ahorita. Si supieran lo que salió en ese experimento. Pero bueno, no sé si ustedes han visto, porque subí Reels, subí TikTok y subí también aquí en Shorts. Que probé un filtro de inteligencia artificial que hay en TikTok. Donde básicamente tú puedes subir una imagen. O tú tomar un video, congelar ahí la imagen y te crea como... Pues sí, como tipo anime manga, ¿no? Más o menos. Pero no salió precisamente como yo lo hubiera imaginado. Y no soy la única. O sea, bueno, de hecho, la idea yo la vi de otras personas que estaban viendo que salía algo más que solo ellos y sus casas en este filtro. Entonces, yo lo probé. Y efectivamente salió algo. Entonces, está bien, fantasmitas. Entonces, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y para que vean más videos de los que traigo, recuerden que subo todas las semanas. Así que, si por alguna extraña razón no les llega notificación de que estoy subiendo videos nuevos, pues ustedes vengan al canal que siempre van a encontrar algo nuevo. Y también, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. ¿Ok? Entonces me pueden seguir, entonces me pueden encontrar. Y, pues bueno, yo les digo que sí me sigan porque les digo que subo este tipo de cosas diferentes al canal. Así como videitos chiquitos, cosas así. Entonces, bueno, por ahí los espero. Pero, ¿qué les parece si comenzamos ya? Porque de verdad es que estuvo muy raro todo esto. Así que, bueno, vamos a comenzar ya con este videito. Ok, fantasmitas, miren. Como les dije al principio, este filtro es nuevo en TikTok. O sea, básicamente, tu selección es el filtro, puedes subir una foto que tú ya tengas y te la va a convertir así como en anime. O sea, tú, pero versión como animada, pero estilo anime, manga. Ya saben, ¿no? Como de ese estilo. Y bueno, entonces, pues yo, o sea, lo vi bonito. Y yo dije, ah, pues déjalo, lo probó con mis gatos. Entonces lo estaba probando con mis gatos y sí salía el gatito ahí, el gordo salió, o sea, casi igual y todo. Entonces, empecé a ver en TikTok como este tipo de videos. Mira, vamos a ver uno para que ustedes se den cuenta más o menos. No te pones a jugar con el filtro en el hospital y encuentras a la planchada. Ok, entonces, como ya lo vieron, es como videos que gente capta algo atrás que evidentemente, pues tú no estás viendo, pero la inteligencia artificial sí lo ve. Ok, ahora, yo sé que ustedes me podrán decir, bueno, es una falla, ¿no? De la, de la, me estoy quitando los zapatos, ustedes saben que tengo que grabar descansa. Este, es una falla como de la aplicación, de la inteligencia artificial, no sé. Ok, entonces, sinceramente, yo, ya saben que yo tengo que probar todo para decirles, ah, sí, o sea, como que sí, como que no. Bueno, entonces, yo decidí probarlo en alguna esquina de mi casa. Entonces, como había estado moviendo ahí ni últimamente, la tenía yo en el piso de abajo, ¿no? Ahí estaba, la tenía recargadita porque, de hecho, la tenía abajo, pero ya la iba a subir a, pues, a su cuarto. Y la tenía así como a un lado de la escalera. Ok, entonces, como ustedes vieron, no sé si ustedes se acuerdan. O sea, que cuando estábamos tratando de comunicarnos con Amy y así, nos decía como que era un contenedor, como que, pues, sí, como que tenía el espíritu de una mujer, niña y demás. Entonces, me hace bastante curioso que apareciera una niña ahí donde no había nada. O sea, realmente las figuras que había ahí en esa esquina de mi casa es que no se asemeja nada a, pues, sí, a alguien humano, ¿verdad? Pero, evidentemente, ahí estaba, estaba yendo de frente. Ay, qué bonito. A raíz de esto, yo dije, lo tengo que probar aquí porque, pues, aquí hay un montón de cosas. Obviamente, yo dije, tengo que ver si choc es choc. Entonces, lo empecé a probar. Quiero aquí, mientras les estoy diciendo esto, que ustedes vean que lo probé en diferentes partes de la casa. Entonces, si ustedes a este punto, ustedes están con la teoría de que, ay, bueno, puede ser alguna falla, de que, no sé, la inteligencia artificial haya tomado alguna otra cosa como forma humana y te la haya puesto, aquí les voy a insertar varios clips de que fui a varios cuartos, así como que tomando fotos aquí y allá. Y ustedes pueden ver que no en todo sale. En algunos simplemente sale el cuarto, pero versión, les digo, anime, así todo, todo bien. O sea, básicamente lo que es la imagen real, nada más así como que bonito y colorido y cosas así, ¿verdad? Muy bien, pues, bueno, y me puse a tomarle aquí a esta puerta y no me salía nada, me salía del clóset, así simplemente. Y yo decía así como que, pues, bueno, lo tomé de diferentes partes, así como está ahorita, un poquito más abierto, totalmente abierto, y nada más salía del clóset y del clóset. Pero, si ustedes son pioneros aquí de este canal, sabrán que una de las experiencias más marcadas entre mis hermanas, que ellas dormían una aquí arriba y otra acá abajo, era que justamente en... A ver, déjenos volver para que ustedes puedan ver los dos modos, ahorita van a ver contexto. Ok, eso no ocurrió. Justamente aquí era donde ellas escuchaban que alguien respiraba aquí, aquí atrás, o sea, en esta esquinita, acá más, ahí, está la puerta hacia un balcón, o sea, ya no hay nada, ¿ok? Ya con eso que les refresque la memoria, no sé si ustedes ya se acuerdan, pero ellas escuchaban que alguien respiraba de ahí y que tenía una respiración fuerte, y la verdad es que nosotros siempre dijimos que era un hombre, ¿no? O sea, porque se escuchaba como respiración de un hombre grande. Pero cuando me puse a tomar fotos aquí en el cuarto con esa inteligencia artificial, me doy cuenta que quizá choc es choca. Inserta aquí el clip, por favor. Qué bonito. Como ustedes vieron, justamente en esa esquina donde mis hermanas decían, ¿por qué salió de ahí? Y es una mujer, ¿ok? Bueno, creo yo que es mujer. Entonces, puede que choc sea choca. Yo, o sea, siempre dijimos que nosotros que era un hombre, pero pues están de acuerdo que es imposible saberlo así en esa cierta, así que probablemente es mujer. Ahora, cuando yo iba hacia el cuarto donde les digo que escuchamos un montón de cosas, que es el donde duerme mi mamá, pues no, no captaba nada en el cuarto, pero se me ocurrió tomar desde ese cuarto hacia acá en el pasillo y vean lo que salió. Otra vez, es una mujer que está, parece que salió así tal cual nada más de este cuarto, ¿ok? Muy bien, entonces me puse desde otro ángulo para checar y vuelve a salir una mujer. Si se fijan, en algunas no tiene el rostro así tal cual, lo cual creo que me costó un poquito más de terror que no tenga rostro como tal. En algunas sí se alcanza a ver algunas facciones y pues se ve que es mujer. Entonces, estamos aquí enfrente de la posibilidad... Y Millie está haciendo ruidos extraños de la puerta. Estamos ante la posibilidad de que todo este tiempo hayamos estado equivocados y que realmente Chuck es Choca, o sea, mujer. Y sí puede coincidir un poco porque mi mamá veía una sombra de mujer como por esta parte de los cuartos. Entonces, puede ser que siempre haya sido ella y nosotros estábamos pensando en que era él. Oigan, estaría padre que ustedes la prueben en sus casas a ver si les sale porque, como les digo, lo tienen que probar en diferentes puntos porque, pues, o sea, yo siempre creí que de ahí iba a salir pero, pues, evidentemente estaba acá, luego en el pasillo. O sea, como que me iba siguiendo. Estaba así como que viendo qué era lo que yo estaba haciendo. Creo que procederé a después de mandar... Después de editar este video, mandarle esas fotos a mis hermanas para que vean que su cuarto sigue maldito, básicamente. Así que, pues, ahora me siento observada desde esa esquina. Pero bueno, fantasmitas, ¿ustedes qué opinan? De esto, o sea, obviamente está la posibilidad de que, pues, se puede confundir pero se me hace raro que las tres veces sean mujeres y solamente por aquí y justamente en la esquina donde yo siempre, siempre les he dicho que de ahí se escuchan ruidos. O sea, dejen ustedes la respiración. Siempre que estoy aquí y se escuchan ruidos, siempre es de ahí, de esa esquina. Ahora, esa pared que ustedes ven, esta, da a nada. Es un balcón aquí que rodea todo el cuarto, da a nada. O sea, es imposible que... O sea, no pega la casa con ningún vecino, ¿ok? Entonces, no. No son los vecinos, no es nada. Esa pared no va a ningún lado. Bueno. Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado este video. Este experimento. Díganme en los comentarios dónde más debería probarlo. Si cerca de esta Amy, que ya lo hice, pero o sea, en algún otro punto. Así como que salga ella, no sé. O no sé, ustedes díganme en qué otro punto les gustaría que lo probara. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, fantasmitas. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos y estoy esperando leer sus comentarios para ver ustedes qué opinan. Besitos. Bye. La 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 Gracias.